Hola, soy Jessica y en el vídeo de hoy te hablaré de corresponsabilidad y experiencia del cliente. ¡Empezamos! ¡Buf! Tanto embalaje para un producto tan pequeño que desperdicio de material y qué mala impresión al recibirlo. Para evitar esta situación te enseñaré cinco buenas prácticas para embalar y enviar tus paquetes de manera corresponsable. La primera práctica que te recomiendo es reducir el tamaño de tus embalajes. Es decir, elegir el embalaje que más se ajuste a tus productos para así reducir el vacío de tus paquetes, reducir el consumo de relleno y reducir la cantidad de desechos. No tendrás que preocuparte porque tus productos seguirán bien protegidos y evitarás sobreembalarlos inútilmente. Y la guinda del pastel, al reducir el volumen de tus embalajes también reducirás tus costes de transporte. La segunda buena práctica es reutilizar los embalajes siempre y cuando sea posible. Algunos embalajes están pensados para ser utilizados varias veces, como la caja y el sobre de ida y vuelta. Simplifican la devolución de los pedidos de tus clientes y reducen su impacto medioambiental al generar menos desechos. Dos ventajas que tus clientes seguro apreciarán mucho. La tercera buena práctica. Utiliza embalajes a partir de materiales naturales y renovables. Apuesta por el papel kraft y la utilización de una máquina de relleno para producir la cantidad justa de papel que necesitas. Ya sabes que, a su vez, el papel es un material más respetuoso con el medioambiente. La cuarta buena práctica. Reemplazar los embalajes con un fuerte impacto medioambiental o no reciclables por alternativas ecoresponsables. Una solución simple y rápida de implementar es reemplazar tu cinta de PVC por una cinta de papel kraft de materia prima renovable. Apuesta por ella en la logística de tu empresa porque además es muy resistente y dará un aspecto natural a tus envíos. Quinta buena práctica. Recicla tus embalajes. Todas nuestras cajas de cartón son respetuosas con el medioambiente y están identificadas con el sello Resi garantizando que son aptas para el reciclado. Facilita a tus clientes el reciclaje de tus embalajes. Por ejemplo, si utilizas la cinta adhesiva de papel, tu cliente podrá reciclarla junto con la caja y ambos irán al mismo contenedor. Ya no hay excusas. Ya tienes todas las claves para integrar en tu logística una estrategia de embalaje ecoresponsable que conseguirá mejorar la satisfacción de tus clientes y reducir el impacto medioambiental de tu actividad. ¿Te ha parecido interesante este vídeo? Entonces síguenos y compártelo. Te espero en nuestra próxima píldora con más consejos y buenas prácticas.